Bueno, aquí estamos otra vez. Por cierto, a ver si te ves el programa, que no te has visto el anterior, y ya tiene 25.000 visualizaciones y 40.000 escuchas. Estamos con Manolo Fernández, que va peinado, me sé hasta el segundo apellido, tío. Para que luego diga este que estoy espeso. Y luego con José Miguel Fernández y Fernández, como Tintín, lo mismo. Y yo, que como soy el dueño de esto, por eso salgo. Pero hoy tenemos mucha más gente. A ver cuánta gente hay por ahí. Venid un momento. Bueno, ¿eh? ¿Y por allí hay gente? Venid, 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 chicas. Nada más bien, ya está con el balón preparado, ¿eh? Balones, yo en medio, que también las podríamos haber puesto por delante. Empezamos y os contamos todo, venga. Manolo, aquí estamos en un segundo programa. Nos hemos traído al equipo femenino casi al completo. Bueno, no es verdad, porque han venido ocho, ¿no? Sí, ocho nada más. ¿Estáis hechos la puñeta porque hemos grabado dos veces y no ha salido el sonido? Digo, no, pero estáis hechos la puñeta porque tenéis los play-offs esta semana, porque esto se va a emitir la semana que viene, que coincide con los play-offs. Te has levantado a las tres de la mañana y luego te habéis venido para acá, ¿no? Les estás dando informes. Venga, cuenta, que tú te lo cuentas muy bien y además se habla muy bien. No, hombre, estamos satisfechos, ¿no? Cuando comienzan los play-offs y obviamente empieza ya el trabajo insistente, semanal, para darle la mayor facilidad a las chicas, que es lo que se merece, ¿no? Que tengan facilidad y que tengan muchas herramientas posibles para poder conseguir el objetivo. Tenemos aquí a Noemi, a Farlin, a Carla y a Rocío, que yo ya no necesito ni mirarlo porque como es la segunda vez, llámese el orden, la posición y todo, ya sé quién estará aquí. ¿Las has cambiado todas de posición? No, tampoco. A mí una jugadora interesante que viene del PSG, de las categorías inferiores, ya jugaba en la parte ofensiva, en su carrera deportiva. Cuando vino aquí entendíamos que tenía un potencial interesante para complementarla en la zona defensiva porque también el equipo tiene algunas carencias en algunas posiciones. Ella supo suplir esas carencias, supo darle ese plus al equipo. Creo que lo ha hecho de una manera fantástica, creo que lo ha hecho con un aporte, pues cuán perfecto como yo digo, aunque quise hablar hasta más dicha. Pero creo que ha sumado mucho a este equipo, creo que es fundamental en el proyecto y lo está haciendo muy bien y una de las jugadoras más seguras de la línea defensiva. Ole. ¿No? ¿Tú vienes del PSG? Sí. Creo que hay dos equipos que el Barcelona últimamente no lo lleva bien, ¿no? Uno es el PSG y el otro el Bayern. Y el Atlético. Y el tercero el Atlético. Por no decir que ole, que ayer se quedó fuera. Cuéntame, ¿contenta en Pozo Blanco y en el Pozo Valvense? Me ha salido. Normalmente me trapo en el Pozo Valvense. Sí, estoy muy contenta. Es nuevo para mí de quitar la Francia para venir a otro país. Y aquí me siento bien. Mi compañera y mi equipo. Bien, está bien. ¿Y la posición que juegas también te encuentras a gusto? Sí, es nuevo. Para mí está difícil, pero cada partido aprender es un poco mejor. Ole, está bien, ¿eh? Muy bien. Como ves, se está haciendo una mentorización una por una. Ahora nos toca Farlin, que viene de Colombia, de Cali, ¿verdad? Sí, exactamente. Cógete tú el micro, anda. Y cuéntanos, cuéntanos qué... Bueno, Farlin ha una jugadora que también ha venido al mercado inviernal para sumar ese plus que el equipo necesita en la parte ofensiva. Creo que ya tiene la experiencia necesaria para darle al equipo lo que venimos necesitando de cara al gol. Creo que una jugadora con diferentes cualidades, en diferentes posiciones. Una jugadora que se asocia muy bien en el juego. Una jugadora rápida, veloz, técnica y con olfato goleador. Esperemos saber estrangular todas esas facetas que ya tiene y se las pueda ofrecer y dar al equipo. Y que sea una suma interesante, que es la intención por la cual la hemos traído aquí al pocerdense. Y este entrenador habla de maravilla, ¿eh? La cantidad de motivada, ¿eh? Cuéntame, tú, o sea, has venido directo de Cali aquí en invierno. Sí, exactamente. O sea, que te ha pegado una bofetada del frío de espanto, ¿no? Pues... ¿No? ¿Lo has llevado bien? Sí, no. Yo llegué y gracias a Dios me amoldé bien. Yo creo que el clima no ha sido un factor que... Determinante. Exacto. Y, ¿no? Feliz de estar aquí. Oye, ¿y tú eres salsera? Porque Cali es la capital mundial de la salsa. Sí, sí. Como anécdota, cuando fui a recoger al aeropuerto, nada más subí en el coche, yo venía con mi musiquita, que me ponen las niñas y me cogió el móvil y dice, disculpa, profe, me cogió el móvil y viene con sarsa de esa, está Pozo Blanco. Sí, sí, sí. El primer día ya se llena de confianza. Sí, sí, sí. ¿Contenta en tu posición? Has dicho que no, ¿no? Que no la vas a cambiar de posición. Esta viene para marcar goles. No, no. Y no la vas a poner de portera ahora en los play-offs ni nada, ¿no? Pero a quien vas a poner de portera, has dicho, es a Carla, ¿no? Sí, Carlita. Carlita de pequeña le gusta jugar de portera. Tiene un salto espectacular. Tiene mucha reacción. Mi altura me acompaña mucho. Sí, sí, he puesto... Pero bueno, eres una gacela, ¿no? Saltas como un demonio, como un gato. Como sea. Como sea. Bueno, Carla es la jugadora, la maga del equipo, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Tiene esa magia que no todo el mundo tiene la capacidad de tener, ni la suerte. Ella la tiene, pero encima es que es generosa en todas las facetas porque es una jugadora humilde, muy sencilla, pero con mucha proyección. Una obra que es capaz de darle el plus que en ciertos momentos el equipo puede que necesite en el play-off. Yo estoy convencido de que esa magia que ella tiene la sepa interpretar perfectamente en algún partido para marcar esa diferencia, como así lo ha venido haciendo durante la liga. Ya ha marcado la diferencia porque ella la tiene. Y lo único que quiero es que esté convencido de que tiene que ser su momento para darle al equipo lo que necesita de ella. Y yo sí estoy al menos convencido de que lo va a dar. Genial, ¿no? No me va a ser llorar. Oye, tú sí que la has llevado mal el tema del cambio de tiempo, ¿no? Sí, sí. El primer año. Y ahora, con este segundo año, esta segunda temporada, me ha venido mejor. Pero ahí voy y cada día me va a tomar. Te notas ya bien y adaptada. Bueno, y ahora viene el calor, que eso ayuda también, ¿no? Lo más rico. Esto ya lo habéis oído antes, pero es que lo habíamos grabado antes y ahora lo tengo que volver a contar. La anécdota de Panamá, que os comentaba, que es el único sitio donde me he bebido una botella de coña, la he sudado en el acto y no me he emborrachado. Es una cosa rarísima. Supongo que tú no te dedicarás a ello, como al tema del alcohol, como yo, porque para eso eres una deportista, pero ese cambio de humedad, de calor y tal, es lo que te ha afectado, ¿no? Sí, sí, porque es que en realidad, también anécdota, en Panamá es como que llueve y a los tres segundos sale el sol y la humedad también todo. Sí, sí, lo que hablábamos, ¿verdad? Que tenemos un amigo que ha sido de los programas al cual saludamos, Carlos Vélez, GolSportin55, en Facebook, en Instagram y en Twitter. Y este hombre dice que hace, y tú seguramente lo corrobarás, un calor de narices y una humedad del carajo, permanentemente, ¿verdad? Sí, sí. Siempre verano. Verano y lluvioso, ¿no? Sí. Siempre verano y... Siempre suele lluvia. Siempre suele lluvia, siempre suele lluvia. Bueno, así que te vas a adaptar a cualquier cosa que ocurra en los play-offs. Sí, claro, lo importante es que vayamos paso a paso, partido a partido. Cada partido es una final para nosotras, porque los puntos van a ser determinantes para el coeficiente que dará el ascenso a primera división, que es el objetivo de cada una de nosotras. Bueno, ahí estamos, ¿no? Sí. Y por último, la capitana del equipo, ¿no? Bueno, una de las capitanas del equipo, Rocío Delgado. Yo la comparo un poco con un jugador que a ella le gusta mucho, que es Sergio Ramos, ¿no? Sergio Ramos, a lo mejor esto no lo sé mucha gente, fue cuando estuvo la cantera de Sevilla, en sus primeros años como jugador, fue uno de los mejores delanteros que tuvo el Sevilla. Y fíjate, acabó el central, ¿no? Pues con Rocío Maman igual. ¿Ah, sí? Sí. Rocío es una jugadora que ha jugado siempre de delantera en sus categorías inferiores, pero ya en el Sevilla, en Iberdrola, es una jugadora que viene de primera división, muy importante, y ya empezó a hacer su sitio en la parte defensiva. Creo que nos verá que tiene muchísima valía para darle esa seguridad al equipo, por muchísimas cuestiones. Primero, porque creo que tiene la calidad suficiente, sabe gestionar muy bien qué hacer con el balón cada momento. Tiene buena toma de decisión, pero sobre todo tiene impregnada esa seguridad y ese gen ganador que transmite al equipo continuamente. Ella es una ganadora nata, ya no sabe jugar ni mucho menos empatar, solamente le vale el ganar y transmite con su positividad y su agresividad en el campo. Normalmente lo suele contagiar al equipo, lo suele transmitir y encima también, como tuvo la suerte de ser delantera en sus categorías inferiores... Ah, sabe cómo parar a los que vienen. Y sabe también marcar goles a balón parado, también marca su golito de vez en cuando. Algunas de suerte un poco de vez en cuando, pero bueno. Eso ha sido una puya que te ha lanzado. Muy interesante, estamos muy contentos con ella y creo que es una de las piezas fundamentales también en este equipo para que el equipo tenga esa seguridad defensiva que hoy hace que sea uno de los equipos con menos goles encajados. Tú misma, ¿no? Ya. Ya no tienes nada que decir, a mí no es algo. Sí, sí, pues la verdad que yo en el Sevilla empecé siendo delantera con 6 o 7 años y ya a raíz de cumplir, parece, los 11 o los 12 años ya me cambiaron a central y creo que esa es mi posición y disfruto. Frutas en el sitio, ¿no? O sea, igual que a Sergio Ramos, lo que decías, ¿no? Además, si a ella le ponen un jugador, que te llevan a los jugadores que más le gustan. Lo diga ella. Sí, sí, Sergio Ramos. Sergio Ramos, ¿no? Fernando Hierro. Y con José, ¿qué es lo que has hecho? ¿Qué cambio has hecho? Bueno, con José estamos ahí, que como lo vimos de pequeño, que tenía un buen futuro de portero, pues entendíamos que podíamos probarlo de portero con el Pozalmense, dado que estando de portero no iba a encajar los colas, que era su problema. Claro, claro, claro. Y ese ha sido tu cambio, ¿no, José Miguel? Sí, ese es mi cambio. Tenemos otras cuatro jugadoras allí, que han estado haciendo por sí mismos, que son. La señora que jugase en el fútbol y mira, al final están jugando al gol. Sana, Bruna, Paloma y Felicite. ¿Las traemos? Sí, por supuesto. Saltar, que ya lo sabéis. Aquí estamos. Cambio de jugadoras que no de entrenador. El entrenador no lo cambiamos de momento, ¿no? Y nada, en dos minutos volvemos. Pero primero, véanme los consejos, véanme nuestro anuncio, que les va a encantar y además interesar. Y además, por supuesto, suscríbanse, que para eso está Golfi aquí. Hasta ahora, volvemos ya mismo. ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio, o usted mismo, sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? Anúnciese con nosotros. Por 199 euros al mes, va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando y gracias. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Ah, espero una cosa. Oye, Pepe, ¿tú ves Coaching Golf Radio y Televisión? Sí, claro. Pero lo ves y lo oyes y lo escuchas. Pero no es nada forzado, ¿eh? No, no es más antes de la Golfi. Gracias. Hasta luego. Chao. Hola. ¿Tienes problemas con tu swing? En la Academia Golf 86 y en el Club de Golfozo Blanco te damos la solución. Tanto a nivel particular, con clase de media hora, de una hora y bonos de cuatro horas, como online, a través del WhatsApp 678-588-420. Nos avalan 16 años de experiencia. Te esperamos. ¿Necesitan muebles para su casa? Pues puede encontrar los muebles que necesitan, seguro, con el mejor diseño y con la mejor calidad, en alterogal.com. Artenogal es una fábrica de muebles con 30 años de experiencia y sin duda la mejor de Sonseca, de Toledo y una de las mejores de España. Artenogal.com y además con presupuestos gratuitos. ¿Necesitan una propiedad en España? Una plaza de garaje, un piso, un chalet, un capo de gol. Centro y 21 Antilla les va a dar ese servicio. Centro y 21 Antilla con dos sedes en Madrid. Van a disfrutar con ellos porque van a encontrar lo que realmente necesiten. Página web que les voy a contar. Centro y 21 con número punto com barra agencias barra Antilla. Se la repito. Centro y 21 punto com barra agencias barrio Antilla. Artenogal. Empresa con amplia experiencia en la fabricación de todo tipo de muebles de madera maciza, con las mejores maderas y especializados en la madera de nogal. Elegancia, robustez y durabilidad. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. Todo tipo de muebles. Muebles de salón, muebles de comedor, dormitorios, mesas y sillas, estanterías retroiluminadas, mueble auxiliar, sillas, mesas, etc. www.artenogal.com Teléfono 925 38 3553 WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctenos. Síguenos en redes sociales. Centro y 21 Antilla Tu inmobiliaria, perteneciente a la mayor red mundial de franquicias inmobiliarias, se pone a tu disposición en nuestras oficinas de Madrid Capital para atender las necesidades que te puedan surgir a la hora de comprar, vender o alquilar un inmueble con la mayor profesionalidad, honestidad, cercanía y transparencia. Un equipo especializado te está esperando. Contacta con nosotros a través del 91 826 1816 o por e-mail antilla arroba centuri21.es Concierta una cita totalmente gratuita. Estaremos encantados de atenderte. Centuri 21 Antilla. Creamos hogares. Si buscas las mejores mesas y sillas para tu casa, tu despacho, tu negocio y tu vida, en la fábrica de mesas y sillas, las vas a encontrar. 30 años fabricando mesas y sillas con las mejores maderas. Amplio catálogo, gran diseño, presupuestos sin compromiso. La mejor calidad del mercado al mejor precio. Envíos a toda España. www.mesas-sillas.es Teléfono 925 38 35 53 Móvil WhatsApp más 34 667 70 78 42 Contáctanos. Síguenos en redes sociales. Escuchas y ves. Coaching Golf Radio y Televisión. Necesita mesas o sillas para su casa, para su negocio, para... Bueno, todos necesitamos mesas y sillas siempre, a menudo. Esa es una necesidad permanente. La fábrica de mesas y sillas les va a resolver ese tema. Visiten la página web mesasillas.es Que sencillo, ¿verdad? Mesasillas.es Sillones, todo junto. Y ahí lo van a encontrar. La mejor calidad, al mejor precio y además presupuestos gratuitos. Me dicen mucho, ¿y quién lleva la página web y las redes sociales de Altenogal? De la fábrica de mesas y sillas. Las tuyas. Las de Coaching Golf Radio. Las de Río Cerezo. Mi negocio web. Mi negocio web es quien necesita. Mi negocio web le va a dar las mejores páginas web. Las mejores redes sociales. Y sin duda va a ser un gran negocio para usted. ¿Están queriendo aprender de golf? ¿Quieren conocer el golf latinoamericano y mundial? Hay una revista que les se lo va a dar. La revista se llama Soy Golfista. Y su página web soygolfista.com.co.co. Como dice mi amigo Rodrigo, su editor. En ella van a encontrar los mejores artículos, no solamente de golf, sino de muchas más cosas. Bueno, y a mí. Y yo no estoy escribiendo mal. A ustedes les gusta. Así que yo les agradecería que lean SoyGolfista.com.co. Y también mis artículos. Que uno hace lo que puede. Oye, suscríbete. Suscríbete a Coaching Golf Radio y Televisión. A Radio TV Golf. A Televisión Golf. Y por supuesto. A... Alfredo, ¿tú escuchas y ves Coaching Golf Radio y Televisión? Espera, no es nada forzado, ¿eh? No, 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 por supuesto. Desde que nos conocimos ahí en Río Cerezo, lo tengo muy presente y lo veo cada vez que haces el programa. Muchas gracias, tío. Esto, ya ven, un megaprofesional ve y escucha Coaching Golf Radio y Televisión. Muchas gracias. Volvemos. Y volvemos, ¿dónde lo dejamos? Tenemos otras cuatro jugadoras allí. Sí, ha hecho el bautismo por sí mismos, como hemos recordado. Que han estado haciendo por sí mismos, que son. La carrera que jugase en el fútbol y mira, al final están jugando al gol. Sana, Bruna, Paloma y Felicity. ¿Las traemos? Sí, por supuesto. Saltar, que ya lo sabéis. Aquí estamos. Cambio de jugadoras que no de entrenador. El entrenador no lo cambiamos de momento, ¿no? Vale. Manolo, cuéntanos un poco qué cambios, qué situaciones has hecho con estas otras cuatro jugadoras, que además son de cuatro países distintos, que son Sana, Bruna, Paloma y Felicity, dos francesas, entonces son solo tres países, una brasileña, que esta vez ya lo digo bien, como es la segunda vez, no me equivoco, y por último, Panamá, una segunda jugadora de Panamá. Cuéntanos. Bueno, pues nada, comenzamos con Sana, una jugadora fantástica, que viene de las categorías inferiores del PSG. Ah, es ese equipo que lo había perdido con el Barcelona, ¿no? Ya, ya, ya. Sí, y bueno, creo que era una jugadora muy acentuada en la parte ofensiva, creo que mostraba muchas cualidades, mucha potencia en el desarrollo de su juego. Entendíamos que también podíamos reconvertirla en la línea defensiva porque nos podía aportar cosas interesantes y tener un equipo técnico desde la línea de atrás, creo que es lo que está consiguiendo. Tuve un periodo de obstrucción un poco incómodo porque para ella era nuevo quizá jugar en esa posición a la que no estaba acostumbrada. Creo que ha tenido más duras para soportar esa presión. Creo que al día de hoy está mostrando su sabiduría, tiene muchísimo talento, tiene muchos fondos de mejora y creo que el playoff puede ser algo muy importante para ella porque puede culminar una posición que ella quizá nunca imaginaba, donde pueda aportarle mucho al equipo y mucho a ella para su futuro. Guau. ¿Y tú estás por esa labor que te está comentando tu entrenador? ¿Consideras que es adecuado lo que ha dicho el entrenador? Sí, sí. Estoy muy contenta. Mira, esto es un micro y se pone más arriba. No te pongas nerviosa, si hablas muy bien el español. No sé bien. Eres muy joven, ¿no? Sí. ¿Qué edad tienes? ¿Qué? ¿Qué edad tienes? ¿Qué años tienes? 19. ¿La adaptación siempre...? Sí. Sí, es un poco difícil porque es la primera vez que va de mi familia y es un poco difícil, pero... ¿cómo te digo? Gracias. Gracias. ¿Te ha acompañado todo el equipo? Sí, sí. Y estoy mucho mejor cada día. ¿Y te vas a quedar en Pozo Blanco a jugar? ¿Cómo? ¿Quieres seguir en Pozo Blanco? Es que tuve costumbre que me hagan. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Y quieres ganar la Liga? Eso claro, eso claro, ¿eh? Eso claro, está claro. Bueno. ¿Se lo pasas el micro a Bruna? Todo. ¿Qué tal, Bruna? Hola, bien. ¿Todo bien? La segunda parte de la primera parte, grabando otra vez. Bueno, Bruna, no es jugadora que la trajimos dentro del proyecto cuando lo planificamos. Creo que era una jugadora de mucho talento, de mucho recorrido, de mucha calidad. Creo que la tiene, no nos hemos equivocado, eso está ahí. Y es cierto que hemos necesitado un periodo de adaptación, tanto ella como el club, para ver todas esas cualidades que entendíamos que le podía ofrecer al equipo. Creo que el equipo necesita de jugadoras de una calidad por encima de la normal. Creo que ella está en esa parte de jugadora. Creo que en este playoff su calidad será determinante para optar a conseguir los objetivos semanales con los partidos que tengamos. y creo que ella tiene que tener esa convicción que el míster le exigía, que ella, por supuesto, ha empezado a ofrecer y que estamos vistos que la tiene. Y creo que ella es fundamental en este proyecto para conseguir el objetivo por la mucha calidad que tiene. Ole, también ole, ¿no? ¿Tú también es la primera vez que llegas a España y has llegado aquí? No, yo estaba en España el año pasado, pero es verdad que el frío sí que es un poco un poco difícil de adaptar porque en Brasil siempre está calor, entonces el frío me molesta mucho. No estoy acostumbrada, mi cuerpo no está acostumbrado. Es una cultura diferente, un lenguaje diferente, pero el equipo, mis compañeras me han recibido muy bien y a cada día estoy más a gusto. Pero hablas muy bien ya el español, ¿eh? Ya hablas perfectamente el español. Gracias. Te has adaptado rápido. ¿Contenta con las posiciones que te coloca tu entrenador? Sí. No digas que no. Sí, sí. Está aquí. Bueno, Paloma ha venido de Panamá, también me figuro que ha tenido problemas de adaptación con el calor y el frío, aunque luego anteriormente has dicho que no, pero esto hay que hacerlo ahora. Cuéntame. Bueno, yo creo que Paloma es una persona que independientemente de que haya podido tener su periodo de adaptación en la climatología y en alguna otra cuestión, pero yo le he visto una adaptación rápida, le he visto una adaptación segura porque es una jugadora muy competitiva, la trajimos en el mercado inviernal para que ayudara al equipo en esa parte defensiva. Creo que tiene mucho carisma y mucha competitividad en ella por dentro, que es lo que intenta seguir cada día. Creo que va a ser una hora muy fundamental para el playoff porque puede que hoste a tener minutos muy importantes en los que el equipo necesite esa sabiduría, esa competitividad y esa inteligencia deportiva. Creo que tiene que saber entenderlo y estoy convencido de que así será y su esfuerzo que hace cada día en cada sesión de trabajo será su mejor resultado para que el equipo sea la que ha beneficiado. Tú eres muy madura además, yo te he notado madura. ¿Qué tal te ha venido venirte a Pozo Blanco? Bueno, la verdad para mí, cuando me dieron la oportunidad de vestir este hermoso color del club, me sentí muy contenta. Bueno, la adaptación por el tema, la adaptación para mí fue difícil porque en Panamá hace mucho calor, creí que para mí iba a ser un poco fácil, pero se me ha hecho un poco complicado, pero por eso no puedo bajar los brazos, tengo que seguir cada día trabajando para aportar al equipo. Para eso fue que me trajeron acá. Y en cuanto al cuerpo técnico, me siento muy contenta. Tenemos un muy excelente cuerpo técnico, igual las jugadoras también. Creo que este equipo, más de un equipo, es una familia y creo que con la unión que tenemos vamos a lograr muchas cosas y creo que vamos a dar sorpresas en el playoff con el trabajo diario que venimos haciendo. Creo que tenemos jugadoras muy importantes, jugadoras jóvenes que pueden aportar mucho al equipo, jugadoras también con mucha experiencia y creo que con esa mezcla que tenemos en el equipo, vamos a dar un resultado y de eso estoy sumamente convencido. Es madura, ¿eh? Sí, sí. Bueno, oye, unas palabras increíbles. Me has dejado a no nadao. Esto, Felicity, ¿ha venido también del PSG? Felicity, curiosamente, estaba en el Córdoba el año pasado. Pero antes digo, se formó en Francia, ¿no? También. Sí, sí, también. También tiene un gran recorrido deportivamente porque es una de las jugadoras más importantes que el equipo tiene porque es esencial su posición, es esencial su rol, es esencial lo que ella es capaz de aportarle al equipo. Creo que son muchos significados los que en cada encuentro sabe ofrecer. Creo que no es fácil porque está en una zona donde se crea lo que el equipo debe de considerar sobre lo que esté sucediendo. Creo que ella tiene la capacidad de darle ese sacrificio continuo al equipo. Creo que... Pero ¿dónde la has colocado? La vamos a necesitar obligatoriamente. La medular, la medular, en el medio campo. No, no. Pero también, ¿no? No, no, ella no es capaz de jugar en otra posición que no sea la suya. Ya te lo digo. Si no se cabrea. Sonríe mucho, pero cuando se cabrea, se lo es corriendo. Nada. Creo que es una obra muy valiosa en su posición. Creo que nos está aportando muchísimo. Es fundamental, pieza fundamental. Confío mucho en ella y espero que su mentalidad y su capacidad en la experiencia deportiva y lo que ha es capaz de ofrecer, pues, sea uno de los datos significativos para el playoff y para el equipo. Oye, también ole. Tú ya venías de Córdoba, decía tu entrenador, ¿verdad? Sí. ¿Cómo? Venías desde Córdoba, ¿no? Sí, vengo de Córdoba. Muchas gracias por la confianza por este palabra, entrenador. Y yo estoy muy contenta, mucha alegría de jugar por este club. De jugar con compañeras, con todo el mundo en el club. Y tenemos todas ganas de ganar el playoff, porque todo es posible. Claro. Nos vemos a ganar. Vais a salir a ganar y vais a ganar. Es lo más importante. Sí. ¿Cómo se hace por eso? Bueno, oye, son bonitas palabras, ¿no? Sí, porque al final ellas tienen una capacidad ganadora que es lo que les va a hacer poder conseguir el objetivo o no. Ellas no se conforman, además saben cuáles son sus posibilidades y trabajan para esforzarse en lo máximo. Y yo podría achacarle muchas cosas, pero el esfuerzo que hayas trabajado en el día a día, eso es innegociable y no van a permitir que nadie se lo robe. No, además que están muy unidas, yo las veo muy unidas. Estáis muy unidas todas. Con José no tenemos nada que hacer. José, yo creo que ya se le queda grande el pozar de ese y que nos enseñe a jugar al golf, que ahí sea un especialista. Yo creo que lo mejor que podemos hacer es que pase a jugar al golf con todas ellas, ¿no te parece? Hombre, aunque yo estoy atando raíz viéndola jugar aquí atrás. Pero antes hay que recordar una cosa, suscríbanse que está aquí Golfi, ya ha venido Golfi, ya está aquí, suscríbanse. Se me han ido las siamesas. Y esto, y véanme los anuncios, véanme las recomendaciones, toma el micro, que te ha sido rirón, no, es una broma. Y ahora, una segunda parte o una tercera, no sé cómo va a salir, con el bautismo de golf. No se vayan, quédense ahí. Es un evento súper agradable con las jugadoras del Pozo Albense, haciendo retos como intentar que con el palo llegaran hasta el hoyo uno del pitch and pad y luego con la bola de fútbol. También participó José en esta última. Con la bola de golf llegó, por supuesto, y quedó estupendo y con la bola de fútbol quedó el más lejano. Pero no se lo digan a nadie, no se lo digan a nadie. Fue muy divertido y estoy seguro que volverá muy pronto para contarnos que han ascendido. Seguimos. Ahora echamos un ratito. La liga vais a ascender, ¿verdad? Y os venís a celebrarlo con nosotros, ¿no? Pues os esperamos en el próximo programa. Por cierto, ¿la cámara es aquella, sí? Sí, es aquella. Hasta el próximo. Adiós. El Poito dice piu 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 piu. ¿Qué es eso? El Poito dice piu piu piu. ¿Y baila? El Poito dice piu piu piu. ¿Qué es la canción? ¿La canción de celebración? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? El Poito dice piu piu piu. El Poito dice piu piu piu. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? El Poito dice piu piu. ¿Qué es eso? ¿Uyú? El mío, el mío. ¡Ay! Esto ya ha entrado, ¿eh? Qué un rebote mío. ¿Sí? ¿Entró? ¿Ya? ¿Ya lo ha hecho algo? ¿Ya lo ha hecho algo? ¿Ya lo ha hecho algo? ¡Uy! ¡Uy! ¡Ole! ¿Quiere que su producto, su empresa, su marca, su negocio o usted mismo sea dado a conocer a 780.000 personas al mes potenciales clientes? ¡Anúnciese con nosotros! Por 199 euros al mes va a tener usted un banner en todos nuestros programas, una mención, porque usted lo merece, y una recomendación, y además un vídeo locutado de 30 o 35 segundos para mostrar su negocio. Ah, y si además necesita una web viral, unas redes sociales que vendan y que consigan más clientes, véngase con nosotros. Desde 99 euros al mes lo va a conseguir. Estamos esperando. Llámenos al 722-113-950 o mándenos un WhatsApp. Estamos esperando. Y gracias. Amigos de Coaching Golf, muy buenas tardes mías aquí en Colombia, en Bogotá, la capital de mi país. Mi nombre es Rodrigo Camargo y soy uno de los invitados al programa de Coaching Golf que dirige Mariano Puerta desde España. Les damos la bienvenida porque es un espacio agradable con todos los golfistas de Uruguay, de Argentina, de España, de Colombia y otros muchos países invitados e involucrados en el tema. Es que los golfistas sabemos o creemos saber de todo y lo comentamos con gracia, con humor, para producir un momento agradable y quererlo y compartirlo con ustedes. Acompáñenos. Somos como ustedes, iguales. Nos gusta el golf, nos gusta la vida. Queremos disfrutarla con ustedes. Bienvenidos a nuestro programa. Alejandro Perich, director de Chile Classic. Yo también escucho Coaching Golf, radio y televisión. Les saludo desde el estrecho Magallanes, en Magallanes, República de Chile, región Antártica chilena, bajo la nieve del invierno local. Un abrazo a todos. Adiós. Escucha si ves. Coaching Golf, radio y televisión. La radio y televisión online, en español, con mayor audiencia, viralidad y éxito. 730.000 personas al mes, interesadas en el golf, el turismo, la gastronomía, deportes. Tres programas semanales, más de 550 en tres años. Los mejores y más conocidos colaboradores e invitados en nuestros programas. Esports en golf, con la bolsa al hombro. ¿Cómo se dice eso? Coaching Golf, radio y televisión. Es que no lo sé decir tan bien. Para mí es Coaching Golf and Television. Muy bueno. Señor, ¿Usted odia las colillas de cigarrillos tiradas en el fairway? ¿Disfruta el hoyo uno al amanecer? ¿Madruga feliz para jugar? ¿Odia que no le den paso los del forzón lento de adelante? ¿Le gusta la elegancia del golf? ¿Le tiene pánico a un cambio en el grip? ¿Oye a la loca de la mente? Queremos enviarle Soy Golfista, la revista digital mensual que le llega a todos los golfistas promedio a sus pantallas. Tenemos Handicap 15. Lo entendemos. Sabemos de sus problemas y necesidades. Léanos, consúltenos, pase un buen rato de golf con nosotros. Tenemos noticias, novedades mundiales, videos, descripciones, consejos básicos, consejos claros. ¿Quieres saber más? Busque soygolfista.com.co www.soygolfista.com.co O mándenos su correo y le llegará. O búsquela en redes sociales. Le va a gustar. Escuchas y ves. Coaching Golf, radio y televisión. Hola, ¿qué tal estáis? ¿A qué hemos venido? ¿Tú eres? Cuéntanos quién eres. Soy Manuel Fernanda, entrenador del Club Deportivo Bozarvense. ¡Ey! Hemos ganado la liga, ¿no? Sí, la verdad que sí. Muy contento. Y te hemos venido a molestar, ¿de qué manera? Pues vamos a hacerle un bautismo al gol, ¿no? Que ya que lo hemos hecho aquí en el club esta semana pasada, pues mira, vamos a hacer un bautismo al gol al hombre de moda, ¿eh? Al hombre de moda, claro. A nivel nacional, yo creo. Bueno, tampoco es tanto, ¿no? Estamos satisfechos porque hemos logrado algo importante, pero nada más. ¿Quieres que hablemos de ello ahora mismo y empezamos? Sí. Empezamos, no se me vayan.